BetWarrior, auspiciador oficial de selecciones chilenas. Presenta, Factor de Victoria, BetWarrior. Factor de Victoria, BetWarrior. Es así, Mel y Marce, placer saludarlos y a todos ustedes, donde vamos a estar hablando también de Vidal, ¿no? ¿Qué pasa con el Rey Arturo? Por lo visto, todos los caminos apuntan a Macul, todos los caminos apuntan a Colo-Colo, que también tiene partido amistoso el día de hoy, así que mucho que hablar del cacique. Y del Abierto Australia también, sin chilenos se fueron todos en primera ronda, en larguésimos partidos, pero vamos a estar hablando del Abierto Australia también. Así es, ojalá que no pierdas de Marce. No, no. No te meto a presión. ¿Pero se define hoy o el jueves? No, se define el jueves. Además, tienes que saludarnos, Meli, porque estamos de santo con Marcelo. Ah, está con ya. Felicidades, bueno. Unos santos. Por eso hoy no se define, hoy no le echamos la culpa a nadie, así que hoy disfruten del capítulo. Esto es Factor de Victoria. Bueno, vamos a comenzar haciendo una repasada del escenario nacional, ¿no? Bien lo decías vos, Marce, Arturo Vidal, que estaría llegando a Colo-Colo. Ya el día de hoy el América de Cali anunció que iba a desistir en seguir negociando. Fue llamativo eso. Fue llamativo ese comunicado y fue justo como dos horitas antes de que inclusive Blanco y Negro dijera que va a ir por Botunabe. Es así, salió un video en las redes sociales del América de Cali donde la presidenta de la institución dice que en conjunto con los patrocinadores buscaron entregar el mayor sueldo posible como para poder ofrecerle a Arturo Vidal. Sin embargo, no llegaron a un acuerdo con el jugador y por lo mismo ya se bajan definitivamente la carrera. ¿Llama la atención ver algo? Marce, ¿cuántos años lleva ahí también en esto? ¿No es común ver que un equipo salga por lo menos a decir algo así? No, poco común. Poco común que existan públicamente, pero bueno, aquí Arturo Vidal definitivamente no quiso, no más. No quiso ir a la América porque... ¿Lo habrá usado? A lo mejor lo habrá usado. Puede ser. Pero en el directorio de Colo-Colo se demoraron también, ¿ah? Bastante. Lentos, lentos, hasta que con la presión encima de esto de la América se tuvieron que reunir y optar por ir por Arturo Vidal. Ahora tienen que llegar a acuerdo. Porque el directorio se iba a reunir el miércoles, lo suspendieron. Después que se iba a reunir el viernes, ¡oh! Se suspendió. Y hoy día se iban a juntar a las 12, 12 y media y se juntaron a las 2 y media. Bueno, y después de aquello no oficializaron nada, pero sí salió Alfredo Stoving donde algunos medios le dijo que estaba contento porque iban a avanzar con Arturo Vidal. Se dice que podría estar firmando el día viernes previo a exámenes médicos. Recordemos que todavía se está recuperando una lesión. No es que sería una incorporación inmediata, pero sería por lo menos por dos temporadas. Y también destacar... Perdón, eso quiere Arturo. Porque la postura de blanco y negro sería por un año. Y lo que quiere Arturo son dos años. Vamos a ver qué pasa. Bueno, yo ya lo estoy diciendo a dos años, ¿no? ¿Quién quiere ver a Arturo 37? Queriendo verlo en Colo-Colo. Vamos a buscar, pero debiera estar 36, 37 por ahí. Bueno, algo que también me llamó mucho la atención, que también incumbe a Chile, es que en estas declaraciones de la América de Cali también dijeron que buscaban a Gareca. Ah, también, sí. Lo dijeron públicamente. Ojo, ¿eh? No sé si es como una... ¿Iniciaron conversaciones con Gareca? Sí. Bueno, ante la lentitud también de la dirigencia, parece que acá en Chile se hace todo lento, ¿ah? No. ¿No? ¿Tú dices que no? Yo creo que está todo planificado. Sí, porque... No sé. Gareca estuvo en conversaciones con la NFP, pero claro, ahora sale la América, donde es ídolo él, porque jugó en la América, fue goleador mucho tiempo y en una vez se llega a Colombia. Jugó tres finales consecutivas de la Libertadores con el América de Cali, es un ídolo extraordinario de la institución. Entonces, todo apunta a que Gareca sería el nuevo técnico de la América de Cali. Ahora, él dijo en algún momento, que es positivo para nosotros, que él quiere dirigir selecciones. Sí. Que él no está apuntando equipos. Porque su última experiencia en Vélez no fue mala. Entonces, eso sería importante para nosotros, pero bueno, acá todo se hace lento. Recordemos que el directorio de la NFP dijo que hasta el 18 de febrero. Sí, tiene un mes. Queda un mes todavía. Así que algo se van a ahorrar con ese tiempo, pero... Hoy debuta, entonces, Almirón como entrenador en Coló-Colo. Y también, amargo, el debut de Universidad Católica. ¡Uh, no! Terrible, terrible. Bueno, lo habíamos comentado ya con Marce. Puedes perder 4-0, pero mostrar una idea, porque a veces las goleadas son algo mentirosas, ¿no? Pero lo comentaba el otro día, para mí este marcador es mentiroso, porque quedó corto. Sporting Cristal fue ampliamente superior a la Católica, que no mostró nada, ni siquiera una ocasión de gol. ¿Viste el partido? Y eso es peligroso. Sí, sí. Viste que comenzó el partido y llevan 3 minutos y medio, y la Católica no había... Ningún jugador de la Católica había tocado la pelota. No había cruzado a mitad de la cancha, ¿no? No había cruzado a mitad de la cancha, y sale el gol de Sporting Cristal sin tocar la pelota, que Sporting Cristal es una ventaja. El otro gol fue al minuto 10, 11, algo así, fue al minuto 22, y en el segundo tiempo nada, lo decía ayer, el relator de la transmisión, no me sé el nombre de mí, disculpa, hay una jugada que a Alfred Canales se llama minuto 80, 80 y algo, y el mismo relator le dice, pero apura, acelera, como que se desesperó con la lentitud que había constante en la Católica. Y es preocupante, Marce. Hay que decir que la Católica llegó con 6 entrenamientos al partido, y eso no es culpa de Sporting Cristal, porque los peruanos llegaron con 3 semanas, hay una ventaja considerable de entrenamiento, y recordemos que en la pretemporada eso se nota bastante. Ahora, el punto es que la Católica debiera tener una idea futbolística del año pasado, porque es el mismo técnico. Sí, pero tú, como eres un hombre de hacer mucho ejercicio, tú... Matemáticos. Sí, de ejercicios matemáticos, a eso me refiero, no de los otros, porque sé que no, no, uno cuando deja hacer la primera semana de ejercicio después de un tiempo paralizado o sin hacer nada... No, cuesta. Y más, si vas a jugar un partido contra un equipo peruano que está a estadio lleno, que es su tarde, y que lleva 3 semanas entrenando. No, por eso, cuesta, pero a lo que hoy, la Católica este domingo juega con Alianza Lima, domingo. Sí. Tiene que mostrar algo más. No, tiene excusa, o sea... Tiene que mostrar algo más. Tiene que haber una diferencia. Insisto, acá el marcador es lo de menos, acá yo creo que lo que menos hay que fijarse es los marcadores. Es el juego. Es en una idea de juego. Y en este momento la Católica no la mostró con Sporting, vamos a ver si con Alianza. Ahora, también destacar que el Nico Núñez ya lleva bastante tiempo trabajando con la Universidad Católica, eligió el mismo sus refuerzos. Sí. Extraño lo que está sucediendo y... Perdón, no debo haber aceptado este partido. Yo sé que entra plata a la Católica por este partido, pero si tú le dices a un entrenador, mira, vas a partir a entrenar el 8 y ya el 13 vas a estar jugando, son 6 entrenamientos. O sea, no, no, el entrenador tiene que planificar distinto. Y ahí Nico Núñez tiene que ponerse la chaqueta, por no decir los pantalones, para decirle a la dirigencia, oye, mi primer partido tiene que ser después de dos semanas de entrenamiento. Claro. ¿Cómo lo va a hacer la U, por ejemplo? Hazlo con otro equipo peruano, a puertas cerradas. Claro, sí, haz un partido de entrenamiento primero, a puertas cerradas. Exactamente. Suelta a los futbolistas muscularmente, físicamente, para después entrar a un apretón fuerte. Vamos a irnos entonces a la U, que también está, bueno, ahora lo tenemos a Marcelo acá, representante, está teniendo nuevo entrenador, Gustavo Álvarez, y tiene la Copa de Vereno también como próximo enfrentamiento, con jornadas dobles. ¿Cómo se prepara la Universidad de Chile, cara de eso, Marcelo? Y este partido con la Unión Española, que es el sábado, con público, a las 19 horas en el Estadio de Santa Laura. 14.000, ¿no? ¿Aforo? Sí, 14.000. A la U también la viene invitado de Perú, para la noche de crema, la noche de universitario. Y la U, no, 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 no. Va a otro equipo chileno, ¿no? Sí, nos quedamos para este partido con la Unión Española, que haremos nuestras dos semanas y media de entrenamiento, son 18 días entrenando para llegar a este partido con la Unión Española, que será el primero. Y después vienen los partidos en Coquimbo contra el cuadro local y la Católica. Ese es un poco, después viene Guachipato y Everton. Esos serán los cinco partidos amistosos que tiene la Universidad de Chile. Ayer llegó Pons, ya son seis refuerzos, y faltaría un volante, y van a analizar el tema del defensa con el correr de los partidos amistosos. Todo apunta al Tucus Sepúlveda. Todo apunta hasta ahora al Tucus Sepúlveda, porque lo de César Pérez, la U ya me parece que desiste. ¿No hay otro plan C, otro nombre que aparezca? Me dijeron que estaban avanzando con Sepúlveda, pero no están, me dijeron, estábamos avanzando, pero no hay nada cerrado, y eso significa que puede surgir otra alternativa. Es que, eso es lo que a mí me llama la atención. Porque si Sepúlveda ya está arreglado. Fuera el nombre, ya está. Ya está, ya está, está libre, ya está. Ya está, hace cuatro días, ya está entrenando con el plantel, todo como está libre, entonces, es raro. Yo creo que otro nombre puede aparecer. Sí, puede aparecer otro nombre. Estamos en eso. ¿Y Pons, que ya acaba de llegar? Pons, sí, y fue anunciado hace un par de horas atrás. Sí, ya fue anunciado. Pasadito las siete de la tarde fue anunciado, así que ya mañana comenzarán los entrenamientos Pons con la Universidad de Chile. ¿Se podrá ver el sábado? ¿Crees tú o no? Algunos minutos, ¿no? Yo creo que podría ver un minuto porque él viene de entrenamientos con el DIM, con el Deportivo Independiente Medellín. Así que no es que venga sin nada, físicamente cero, ¿no? Él viene con algo ya de entrenamiento, así que lo más probable es que pueda ir a la banca. Y es real que lo contactó Gustavo Álvarez, ¿o no? Gustavo Álvarez lo quería en Guachipato el año pasado. Ya. Cuando se va Mateo Acosta, ¿te acuerdas del delantero? Sí, 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 a mitad de temporada. Él pide a Guachipato, le pide a Luciano Pons. No pudo llegar porque tenía contrato, él no podía salir de Independiente Medellín, aparte era uno de los colegios del equipo. Y llega Mañín. ¿Pablo Mañín, creo? Pablo Mañín. Pablo Mañín. Ya lo había pedido, porque a él le gusta Luciano Pons desde que lo enfrentó en el fútbol argentino, en la primera B, en Nacional B se llama ya, y también por primera división cuando jugó patronato contra Banfield. Entonces ya lo tenía visto, fichado, analizado. Pero qué bueno que es lo que él quería. Espero que ustedes tengan fichadas las pretemporadas porque vamos a irnos a jugar. Por favor, Beto, avance entre el estudio. Aprovechando, hablar de pretemporadas. No sé nada. Vamos a hablar de pretemporadas 2023. Vamos a irnos cerquita, cerquita. ¿Estás conectado, Marce? ¿Ya estás? Volviste y listo, perfecto. Yo voy a ir a vacaciones el viernes, entonces estas son como mis últimas pruebas. Y yo, mis últimas pruebas desde el colegio antes de ir a ir a ir a vacaciones. Si no te vas a ir, te van a ser verano. ¿Cómo no? Llegaba absolutamente sin saber nada. Ya que Marcelo se ha de vacaciones, tendría que pagar Dani a Rieta la próxima semana, entonces... Ah, si yo pierdo pagar Dani a Rieta. Si tú te equivocas, paga Rieta. Solo quiero decir eso. No sé. A ver si los sábados pasados... ¡Ampáñame! Bueno, sí, puede ser. Después del vinagre todavía, recién me empecé a alimentar ayer. Bueno, te voy a decir que Marcelo Muñoz tiene un punto arriba. Sí, señor. Porque Dani a Rieta, no sé por qué... Uno cero. Y no, también. No, uno cero no, iban como cuatro a tres. Bueno, quedamos en uno cero. Ya. Corta uno de diferencias, lo importante, ahí vamos a refrescar si era cuatro o tres o demás. Vamos. Vamos. Afuera, siempre. A ver. ¡Ah! ¡Vamos! Cinco, cuatro, cinco, mostremos. Nunca ganó los dados, viejo. Vamos a hablar de marcadores incógnitos. Mientras, producción, por favor, cámbienme el marcador como va en verdad, que creo que cuatro a tres o cinco a cuatro. No sé nada, era cuatro a tres. Era cuatro a tres, ¿no? Sí, cuatro a tres, perfecto. Bueno, vamos a irnos con marcadores incógnitos de la pretemporada 2023, recordando momentos, hitos. Y vamos a irnos a este marcador, señor director, para Marcelo Muñoz. Chan, 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 chan. Ahí lo tenemos. Colo Colo se enfrentó a Huracán. Tres goles anotó Huracán. Tres a dos. Es más, fueron dos partidos de 35 minutos cada uno, dos tiempos. Ah, bueno, estuvo viendo los partidos. Uno a uno empató Colo Colo en el primero, dos a uno ganó Huracán en el segundo con equipo B, tres a dos el global. Pará, respuesta definitiva. Respuesta más que definitiva. Tres a dos el globo, no el global. Señor director, por favor. Respuesta. Correcto. Sí. Muy bien. ¿Viste? ¿Qué me corregís vos? La próxima vez te voy a retar. Va. Marcelo Díaz, por favor. Ya me parece que voy a empezar a cambiar a mi favoritismo, va. Universidad de Chile se enfrentó a talleres. Sí, este partido, bueno, cubro la U, o sea, si no sé esto, o sea, si yo erro en este, yo me paro y me voy. Ok. Y quedan ustedes dos solos haciendo el programa. La U, 17. No, ganó la U dos a uno. ¿Goles de? Dos a uno. No pedimos goles. Y Palacios. ¡Bien este hombre! Señor director. La respuesta. Correcta. Marcelo Díaz, muy bien. Viene su banda, filadísimo. Vamos con la siguiente. Este fue un enfrentamiento de Universidad Católica. No. La Petrolero. Tres a cero ganó la casa. ¿Goles de? San Pedri Aravena Montes. No. Que no. A ver. Correcto. Tres a cero. Perfecto. Clemente Montes, que acaban de llamarlo para el Prolímpico. Destacar eso. La siguiente. Se ha de la U. Este partido estuvo muy bueno. ¡Ahhh! Contra el Betis. A ver, ¿cuál? Fue en 2022. Jugaron dos, ¿ah? Sí. 19 del 11. Pero jugaron dos partidos con el Betis. 19 del 11. ¿Pero qué? Porque es el 19 del 11. ¿Dónde se jugó? ¿En Concepción o en Viña? En Concep. En el Esterroa. En el Esterroa. Ese es el primero. Esto fue una goleada, me parece. Tremenda. ¿Estás seguro que era eso? Cinco. ¿Seguro que era ese? Sí. Sí, ese. Tiene que ser ese. Tiene que ser ese. ¿Ese es el de Concepción? Sí. Fueron dos, insisto. Estoy ayudando a Marce. Estoy ayudando a Rieta. ¿Qué estoy haciendo? Ah, entonces no es ese. No sé, pues. Es primero. ¿Qué marcador, señor de producción? Por favor, dígame específicamente cuál partido fue. ¿Cuánto fue el otro partido? Uno. ¿Cómo? Uno terminó 5-0, el otro 1-0. Ah, ya, pues. Ahí está. Respondió a los dos. Perfecto. Vamos a ver el marcador. El de 1-0, señor director. El de Viña. El de Viña, sí. Bueno, acá la información. El de Concepción. Me pasó el de Concepción. ¿Qué querés que haga? Si me pasa mala información, no puedo matar nada. Vamos a irnos rápidamente al tenis. ¿Les parece? Vamos. Vamos al tenis. Aunque. Sí. Vamos. Mala semana para hablar del tenis. Mala semana, pero bueno. He visto mucho tenis. Tenemos que ver qué pasa. Lamentablemente no vamos a ver banderas chilenas. Se fueron tanto Nico Yardy. Se fue Garín. Garín. Tavilo. Tavilo. Exactamente. Bueno. Ahí vemos el primero, Estefano Tichipas. Viene de ganar en cuatro sets. Está a siete del mundo. El griego siempre es una potencia. Siempre llega a cinco finales, a los cuartos de final. Así que es una apuesta, yo digo, segura. Ahora, por Tichipas seguro. Pero en el otro partido, Marce, que es especialista en tenis. Ese está bueno. Urkas o Menzik. ¿Por quién vas? Voy por el polaco, que está nueve en el ranking. Aparte que, mirá, tiene un buen... Paga bien. Sí, además, sí. Tres treinta. O sea que, habla de un partido parejo, seguramente va a ser más de tres sets. Porque recordemos que a cinco sets. Claro. Bueno, vamos a ver la otra gráfica. Parece que podría ser un partido bastante largo este. Porque hay varios partidos que analizar. Y vamos con... Vamos con el siguiente. El de Medvedev, que viene... Sí, Daniel Medvedev. ...de ganar a su rival, que salió lesionado en el segundo o tercer set, si no me equivoco. Y nada que decir, pues tremendo, tremendo candidato. Imagino que... ...por el torneo 1.1. ...las gráficas de abajo están... Sí, está errónea. Sí, sí. O sea, me pego una pata en el pecho, si yo esto está pagando así. Bueno. Djokovic paga 1.02. Exactamente. Bueno. Pero el otro día Djokovic perdió un set. ¿Perdió? Un perdedor. ¡Oh, y perdió un set! No, pero perdió un set. Se ganó con un chico de... Sí, 18 años. 18 años. Le hicieron correr, le hicieron correr a Djokovic. Está bien, está bien. Dino Prismich. ¿Lo ubicás? ¿Lo conocés? Sí, sí. ¿Adino? Típico, típico. No, era como, si no me equivoco, ciento y algo del mundo. Le anuncié a Djokovic. Le anuncié a Djokovic, listo. Pagado para toda la vida. Pagado para toda la vida. Bueno, ahí vemos los favoritos. Medvedev, Djokovic, posiblemente. Bueno, chichipas en las gráficas. Y con respecto a esto, nos vamos a ir a hablar de tenis y el blackjack de chilenos. Hito de chilenos en el tenis. Grand Slam, Australian Open. Nos vamos a quedar en ese mismo momento. Vamos a irnos entonces con la primera pregunta, pero antes. Jodados. Ah, los dados. Ya, ya, ya. Sí, faltaba el procedimiento. Dice que no sé. ¿Pero qué dijiste que era el Australian? ¿De este? No. Ah. No es de este. No es de este. Históricos. Uno, dos, tres. Históricos. 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 Ay, se me pierde. Vamos a irnos a la primera pregunta para Marcelo Muñoz, que nuevamente ganó este blackjack. Y es... Chile versus Chile. No, Chile versus Chile no. ¿En qué año se jugó la final de Corda y Marcelo Ríos? Ah, la del... De la abierta australiana. Estamos en el tiempo ya, ¿o no? Sí, va por ahí. Cinco, cuatro, ocho. Señor director, la respuesta, por favor. Noventa y ocho. Muy bien. Tremendo. Pero ese es el Chino Ríos del sábado, digamos. De los mil veintitrés. El 2018 es el Chino Ríos, ¿ah? Marce, para ti. Marce, Marce. Marce Díaz. Ya. ¿En cuántos sets ganó Corda? Yo la vi esta final. Fue bole. Yo la vi. O sea, porque llegué a esa hora y la vi. Porque el partido fue como a las cuatro de la mañana. En tres sets. ¿Ya ves cuánto? 6-2, 6-2, 6-2. Sí, fue bole. Qué memoria. Tomá, pa' vos. Bien. La respuesta, por favor. Correcta. Tres sets, 6-2, 6-2, 6-2, específicamente. Vamos con otra final. Esta es Federer contra Feña. Yes. Yes, 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 yes. Pero no vamos a hablar de la final. Vamos a hablar de esta pregunta. Chao. Histórico también. Camino a la final. ¿A quién dejó en camino González en cuartos? Histórico. Vamos. Histórico. Más histórico. Estamos en el tiempo. Pero sin ayuda. Más histórico. Ah, Nadal. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Nada, sí, sí, sí. Señor director, la respuesta. La mejor conductora del universo. Más histórico. La mejor conductora de la historia de cualquier cosa de la humanidad. Solo porque te ayudó. Pero más histórico. Y que vuelve. ¿En qué game le quebró a Rúl Nadal? Bueno, algo parecido. ¿Cuánto duró el partido? El partido del Empire. Parecido, Marce. Una pregunta para vos es. ¿Cuántos años tenía el Empire y los pasapelotas? No. ¿Cuántas? Ah, no entiendo. ¿En cuántos sets ganó Federer? Me las sé también, porque también la vi. Sí. Sí. A mí me obligaron a pasar de largo para ver esta final. Me obligaron. ¿2007 fue esto, cierto? Sí, por ahí. Sí. Tres sets. El tres set. ¿Te acordás? 7-6. 6-4, 6-4. Y el tiebreak, 7-2. ¡Ah! Oye. Señor director, vino afiladísimo Marcelo Díazón. Tiene el mismo sapo de Arrieta. Para mí es cuando se sientan en el lugar de Dani. El tiebreak. Es el lugar de Dani. La respuesta de Marcelo Díaz es. Correcta. Se mantiene el marcador, entonces, con uno arriba de Marcelo Muñoz. El último juego. Así que vamos empatadito. En el último vamos a ver qué pasa. Vamos a una pausa y a continuación tendremos un testimonio tremendo. Pero antes tengo algo que decirles a ustedes que están ahí. Ah, bueno. Ahora sí. Vamos a la mención. Pero antes del marcador. Ahora. Les voy a contar que escaneen el código QR que aparece en pantalla durante el programa. Y recuerda que BetWarrior duplica tu primer depósito hasta 200.000 pesos. Además, te regala 10.000 para tu primera jugada. Entra, juega y demuestra junto a BetWarrior, auspiciador oficial de selecciones chilenas. Y bueno, ahora sí, con el marcador que tenemos atrás. Así va quedando 5 a 4. Es que nos vamos a una pequeña pausa. Y a continuación tenemos mucho más factor de victoria. Ya estamos de retorno acá en Factor de Victoria presentado por BetWarrior. Y decíamos que teníamos un testimonio muy importante el día de hoy. Porque vamos a entrevistar a uno de los técnicos de primera edición. A uno de los técnicos que está realizando su pretemporada. Que renovó y va a estar por tercer año con la institución de Coquimbo Unido. Es Fernando Nano Díaz que está con nosotros. Un aplauso para Fernando. Nano querido. Un gran abrazo, amigo. Gracias por estar acá con nosotros. ¿Cómo va esa pretemporada con algunos que dejaron la institución? Con varios que han llegado. ¿Cómo ha sido este inicio de 2024? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, gusto saludarlos. Gracias por los aplausos. Estuve a punto de ponerme de pie, pero estaba bien así. Me imagino. Estaba muy de guayangado. Oye, bien por acá. Bueno, sí. Se mantuvo una base, digamos, del equipo titular. Por decirlo de alguna manera. Del equipo titular que jugó casi todo el año. Se fue Holgado, obviamente. Rubén Farfán. Javier Parragués. Y se fue Diego Carrasco, que alternaba constantemente como titular. Entonces, ya llegó uno de los reemplazantes de los delanteros, Johansson. Hizo muchos goles en el federal argentino. Jugó joven con mucha proyección. Llegó también el Toto Fernández. Como central. El reemplazante de Diego Carrasco. Y Camargo. Alejandro Camargo. Para reforzar el sector medio. Hay otros jugadores también que han llegado. Pero estamos hablando de, digamos, los jugadores más... Que en teoría podrían ser más titulares. Obviamente, después el rendimiento va a ser que eso sea realidad. O valercan otros jugadores. Pero estamos todavía en busca de algunos jugadores. Algunos nombres para completar el plantel. Considerando que el año pasado sí teníamos algunos jugadores como el mismo Holgado. En su momento, Palavecino. Que se fue a Argentina. Para tener más o menos una misma estructura. Que nos permita tener alguna variante. Y con un poco de suerte. Como tuvimos el año pasado. Me refiero en cuanto a las lesiones. Que no hubo grandes lesiones. Pueden mantener un equipo base. Nano, Melina por acá. Me presento. Buenas noches. Primero que nada, preguntarte... Sí, muchas gracias. Gusto conocerte. Primero que nada, preguntarte... Saludarte. Ahí está. Perfecto. Primero que nada, preguntarte más que nada. ¿Cómo se preparan para la Copa Sudamericana? Porque si bien la realidad con la que llegaste a Coquimbo en 2022 era muy distante a la de hoy en día. Que estás compitiendo en Copas Internacionales. Claramente mérito para una tercera renovación. ¿Cómo se ven de cara a eso? ¿Y cómo se preparan también para esta Copa de Verano? Que va a ser la instancia previa en hacer un tanteo con Universidad Católica. Que no tuvo un buen arranque, que tuvo un amistoso complicado. Y que ustedes van a también medir instancias de lo que pasará el 5 de marzo. Sí, lo primero es que creo que los clubes, independiente del buen campeonato que puedan tener últimamente, hay que acordarse de lo que pasó hace algunos años. Volver a tener la estabilidad como club. Es decir, no tener problemas con el descenso y aspirar a algo más, como lo pasó el año pasado. Para así estabilizarse en primera edición y va ganando una historia y un respeto futbolístico. Esa es un poco la idea. Entiendo claramente que en el fútbol cuando tú haces una buena campaña, logra hacer tu lugar. Siempre la gente se ilusiona con más. Y nosotros por supuesto que sí. Pero también hay que tener la tranquilidad, la realidad de estar en un club que está creciendo, que quiere estabilizarse y que teniendo algunos vaivenes de jugadores, de cambios jugadores, la idea es estabilizarse y poder luchar nuevamente, hacer una campaña que te permita estar tranquilo y estar siempre mirando un poco arriba para meterte en una Copa Internacional. Es por eso que estos partidos que tenemos nosotros, no de preparación, sino que jugar como el próximo sábado en la noche crema de un grande de Sudamérica como universitario, es muy bueno para el club justamente porque se está asistiendo a la conducción internacionalmente, porque los jugadores van agarrando una competitividad que buscamos. Y luego viene la Copa Verano, que también es muy importante jugar con todo el equipo grande del país, como la Católica, la Chile. El año pasado tuvimos la experiencia nosotros de jugar esa Copa Verano, ganarla, y nos dio un índice más o menos de que podíamos estar metidos arriba. Esperamos hacer lo mismo, esperamos competir, porque estos partidos, si bien es cierto, son de preparación, son amistosos, pero son amistosos entre comillas porque son importantes, son con mucho público, hay un torneo, entonces es importante iniciar la competencia. Y a mí me parece que la pretemporada o la preparación para un campeonato, lo mejor es hacerla compitiendo. Fernando, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Justo a salvarte. Marcelo Díaz por acá. Dentro de este plantel que estás armando, me imagino que lo que tú no quieres es que hayan más partidas. Y te lo pregunto, ¿por qué está el nombre de Cabral, que suena constantemente en otros lados y es un jugador importante que imaginamos que quiere que se quede? Sí, por supuesto. Entiendo perfectamente que el mundo de hoy hace que los jugadores estén poco en los clubes y se busque un rédito económico para los mismos clubes. Pero también creo que como entrenador el ideal es mantener un grupo que logró algo importante el año pasado y de repente darle esa alegría a cambiar el rédito económico por una alegría a la gente. Por supuesto que entendiendo todo lo que es el fútbol de hoy. Luciano Cabral no está lejos de ser un jugador apetecido por mucho, me imagino. Pero a mí me han asegurado que es muy difícil que se vaya. Y la idea es mantenerlo. Espero que sea así, porque usted entenderá o entenderán que los jugadores, y muchos jugadores importantes como Cabral, como Olgado, el mismo Farfán, que son jugadores desigliberantes, que no están. Y no es fácil encontrar jugadores que en un año jueguen como ellos. Lograron un rendimiento, entre todos logramos un rendimiento, entonces hay que buscar otros para ahora quizás darle otras características al equipo, porque cada jugador tiene sus características. Rubén es un puntero desbordador, Olgado es un delantero que es poco, que es bueno para la pelota, se punta con los compañeros, hace jugar. Hay otras características en los jugadores, entonces eso te obliga a variar un poco como atacas. Lo tendremos que hacer. Ojalá que no se vayan más jugadores, pero también entendemos cómo es el fútbol actual, que también cuesta mucho mantener estas figuras, pero por lo menos lo que me han dicho es que se va a mantener en el club. No, no, yo te quiero preguntar, pensando en este año, y quiero que me seas honesto, por favor, porque si hay algo que destaca en ti es la honestidad. Tienes a un volante con tensión que a mí me encanta como Dilan Glavi. El año que tuvo de verdad fue extraordinario, es más, creo que se habló poco de lo tremendo que hizo. Me fascinó. Sin embargo, trajiste en ese puesto al que es quizás el mejor de la temporada, como Alejandro Camargo. ¿Van a jugar juntos? Si es así, hay dos amarillas fijos todos los partidos, ¿no? A ver, no. Mientras sea en amarilla y en roja estamos bien. Sí, no sé, ¿ah? Yo primero, a ver, para mí Glavi fue espectacular, Camargo fue espectacular y Galani fue espectacular. Sí, también. Teniendo otras clases clínicas, Galani, que es más mixto. Pero los entrenadores, yo por lo menos, mientras más tenga, mejor. Después yo decidiré si juegan los tres, juegan dos, juegan uno, como lo hicimos en el campeonato pasado. En algunos partidos jugó Glavi con Galani, otras veces jugamos con uno solo, o en momentos los partidos te obligan, o te necesitas tener uno solo, a veces tres. Entonces vamos a ir viendo cómo funcionan los tres, pero en un momento ahí decidiré. Por supuesto, es mejor decidir por uno que es el mejor, y el otro que también es el mejor. Entonces, buena esa competencia en un plantel, que también a uno le gustaría tenerla en todos los puestos del equipo. Por supuesto que es mejor tener jugadores experimentados, con rendimientos parejos, además que los tres son de rendimiento de todo el año. Entonces, en eso es una preocupación menos. Por eso mismo que ahora los poquitos jugadores como para completar lo que queríamos, por lo menos el año pasado. Aún cuando también tenemos que considerar que este año, si ganamos el partido a la Católica, por supuesto es difícil, entraríamos a ese grupo. Y ahí sí necesitamos más jugadores para que no pase lo que ha pasado últimamente con los equipos nacionales. No, no, con respecto a eso... No, no, yo te interrumpí, perdón. Con respecto a eso te quería preguntar, ¿está el plantel cerrado? Porque siento que todavía no ha llegado un refuerzo que pueda tener las características de Rodrigo Holgado, por ejemplo. Sí, claro. O sea, a ver, primero es como lo más importante que estamos buscando. Tiene que ser, como bien dices tú, unas características especiales. Si encontramos eso, o algo más parecido, porque ahí te hace variar el ataque. Nosotros trajimos a Johansson, que es un jugador interesante, que es más fuerza, es más camioncito, por decirlo de alguna manera, pero muy inteligente. Necesitamos un jugador de otras características, habilidoso como era Holgado. Ojalá encontremos. En algún momento también teníamos a Cabral, en su momento teníamos a Palavicino, que nos daban una alternativa. Esperábamos en algún momento tener el otro delante que se nos fue. Entonces, los técnicos siempre queremos más, porque sabemos que un campeonato es duro, que un campeonato con Copa Internacional es más duro en cuanto a lesiones y ocupar más al plantel. Y siempre va a ser mejor tener más que menos. Después, cuando tienes menos, te quedan cortos, te cortan las venas, porque no trajiste un par de jugadores. Entonces, creo que tienen que llegar algunos jugadores, eso lo estamos conversando con la gerencia deportiva y gerencia general. Ojalá pueda ser así, para competir tranquilamente y no estar encomendándose que no haya ninguna lesión. Nano, ¿cómo estás? O sea, ya te saludé de veras. Tranquero. Está como la sexta pregunta claseo. No, Nano, salió el fixture. ¿Cuántos puntos ya sacaste en las primeras fechas? En tu análisis. En tu análisis, ¿qué hiciste? Porque partes de visita, en Chillán, después reciba Copiapó. Todos hacen lo mismo. Totalmente. Usted, Marcelo Muñoz, todos empiezan a ver los equipos. ¿Qué te va a decir? Las primeras 10 fechas, 30 puntos. A lo mejor. No, ¿pero qué le pareció? El arranque de campeonato. Hola, Marcelo, de nuevo. Te digo, mira, yo soy de los técnicos que yo veo la tabla de posiciones así como interesado a partir de la octava, novena fecha. Antes no la veo porque los equipos se están estabilizando en un rendimiento y en ese momento me preocupa el partido que viene. No vi el fixture, no me gusta sacar cuentas de cantos, puntos necesitos, qué sé yo. Ahí viene el famoso partido a partido porque tengo que agarrar rendimiento en las primeras fechas. Sí. Y preocuparme del rendimiento colectivo que juegue de una manera que me permita ganar. Obviamente que hay que ganar y que ojalá si no empiezo con un buen rendimiento colectivo, gano el partido, a todos nos da más tranquilidad en las semanas diferentes. Pero de mirar así la tabla de posiciones y ver el primer partido ganar tres puntos y gané uno, en este tenía uno y gané tres, no lo veo. Sí lo veo. Cuatro fechas con tres de visita. Ah, sí. Sí, sí. tenemos un partido más de visita que lo normal, digamos, en el primer campeonato. En el segundo es al revés. no miro eso. Obviamente si alguien me quiere echar va a mirar las primeras cinco fechas si no sacas a cinco, pero yo no lo veo. Está bien. Creo que uno en ese sentido hay un montón de veces que me ha pasado incluso teniendo equipos que en las primeras fechas sacamos altos puntos, altos puntos y algo pasa. Pero es importante sumar puntos, por supuesto, pero ir viendo esa potencialidad que tú necesitas en el equipo para que sea competitivo todo el año. Eso es lo más importante. Por eso a partir de la octava, novena fecha empiezo a ver las tablas de posiciones y las tendencias. Claro. Y se puede proyectar algo. En Copa Sudamericana no puede proyectar. Exactamente. Ya empieza a haber tendencias que pueden ser. Es como las votaciones. Si tú ves las primeras mesas de votaciones no sirve para nada. Pero ya un 10% te da a ti una proyección de lo que puede pasar en las votaciones me parece que es bastante similar. Un 10% transcurrido el campeonato las tendencias o cómo van los equipos. Por ahí va el tema mismo. Nano, ya arranca la pretemporada con los amistosos, ¿no? Esta noche crema que es importante jugar contra universitarios que, bueno, ya vimos el otro día, ¿no? Que a veces se miran menos otras ligas sudamericanas, sin embargo, Sporting Cristal nos da un golpe de realidad, ¿no? A lo que es el campeonato. La diferencia del Nico Núñez quizás lleva menos días, pero no es menor. Un lindo desafío para ustedes. Después la Católica, después la U. ¿Qué esperas en estos partidos? ¿Qué es lo que te gustaría? Le decía antes al Marce, por lo menos en mi opinión, creo que el marcador a veces no se tiene que observar tanto en este tipo de partidos. O sea, yo creo que está por ahí, porque cuando tú juegas un partido con los 75.000 personas, no te gusta perder. De hecho, la Católica perdió y le dio la prensa y le dieron duro. Si bien es cierto, lo más importante es lo que viene después. Por supuesto que uno cuando entra a una cancha, sobre todo de este tipo, como vamos a jugar nosotros, casi 80.000 personas, quieres tener un buen resultado y mostrar, sí, por supuesto, un ordenamiento, entendiendo que tanto nosotros como la Católica, los equipos que están ahora jugando, leí algo de Cobreloa también, tienen muy pocos días de entrenamiento comparado con el resto que a esta altura se nota, pero de todas maneras tiene que ser competitivo y mostrar cierto orden, cierto funcionamiento. Eso es lo que nos interesa a nosotros para este partido, competir, competir bien y mostrar algo desde el poco tiempo de trabajo que tenemos. Bien, Nano, oye, agradecerte por tu tiempo con nosotros y me llega acá que mientras estábamos hablando presentaron a Diego Plaza, el hermano de Matías que se fue a Ñublense, es Diego Plaza, nuevo refuerzo del Pirata, así que lindo equipo el que están armando, Nano, nada, felicitarte, desearte todo el éxito para lo que viene en este 2024 y agradecerte por tu tiempo acá con nosotros. Un placer saludarlo cuando quiera, a esta hora llego siempre así que me gusta conversar con el fútbol, cuando quieran estoy aquí. Nosotros también llegamos tarde, así que un gran abrazo. Un gran abrazo, chau, chau, que le vaya bien. Chau. Un gran abrazo. Hola de nuevo. Sí, hola. Un gran abrazo, Fernando Díaz, el entrenador de Coquimbo unido acá en Factor de Victoria. Yo les tengo que decir que escanea el código QR que aparece en pantalla durante todo el programa y recuerda que BetWarrior duplica tu primer depósito hasta 200 mil pesos y además te regala 10 lucitas para tu primera jugada. Entra, juega y demuestra junto a BetWarrior, oficiador oficial de selecciones chilenas. Y nosotros nos vamos a una pausa y retornamos con este último bloque. Estás relajado y te siento tranquilo. Voy bien, voy bien, tranquilo. Vamos a ver qué pasa. Tranquilo. Estamos de vuelta aquí en Factor de Victoria presentado por BetWarrior y nos vamos a ir a Europa. Están estudiando, mirá, ahí lo veo a Marcelo Díaz. Atento, atento. volvimos, vamos a irnos a la Supercopa Italia, ¿les parece? Vamos, a ver factores internacionales porque se vienen partidos de semifinales, de finales, la Copa del Rey también y aquí tenemos la Supercopa Italia, el Napoli con la Fiorentina y el Inter con la Lazio. Sí, eso sí, vamos a ver, el partido del Napoli con la Fiorentina está muy parejo de los equipos que vienen, o sea... Ya sé tu favoritismo, no te preocupes. Sí, sí, pero es más bipolar que productora de factores de victoria. Es muy raro el rendimiento que viene a la Fiorentina en esta temporada y el Napoli... Todos los productores de factores de victoria son bipolares. Y en el Napoli, bueno, hay que ver qué sucede, ¿no? Y el Inter contra el Lazio que tiene el favoritismo, Marce. ¿Dónde se juega esto en Arabia Saudita? Sí, sí, lo que ha generado mucha polémica. Sí, voy por el Inter. Aparte, por ejemplo... No puedo por dinero, o sea, claramente, los árabes ponen la plata, los italianos van... Siento que va a ser el epicentro aproximadamente de todo. Como que hasta la Liga Chilena se va por ahí. ¿Sabes qué me gustaría que una final de Copa Chile se jugara en Arabia Saudita? Voy. Igual nos gustaría que nos lleven a Arabia Saudita, ¿no? A algún programa, a algún partido. Sí, sí, yo creo que lo pasaríamos mejor Marce que tú. Sí. Honestamente. Porque es un país... Yo ya fui a Catar y la pasé increíble. Ideológicamente muy atrasada. ¿Y qué le importa? Yo les voy a enseñar y a culturizar que hay otras culturas y ellos están abriendo las culturas, yo voy a ir como quiera. Es verdad. Así que... Sí, no, si además... Igual cuando fui, la verdad es que no la pasé mal. ¿Por qué anda en traje baño, la señora Rodríguez? Cuando fui, no la pasé mal, iba caminando por la calle y me regalaban burkas para que me vista, entonces yo me la llevaba a toda mi casa. Pero en Catar. Estaba llena de burkas. Es un país muy distinto. Sí, sí. Para eso, un poquito más... Es verdad, es verdad. Bueno, habrá que culturizarlos también con aceptar otras religiones, otras culturas, otra diversidad. Hablemos de fútbol. Sí, que ganen el Inter. Hablemos de fútbol, mejor así. Que ganen el Inter. Que ganen el Inter, sí, totalmente. Por el Lino Maravilloso. Por el Toro, por Lautaro Martínez. Por eso estoy. Por Lautaro, totalmente. Bueno, sigamos adelante. Nos vamos a la Copa del Rey, ¿les parece? Vamos. ¿También? No, esta se juega en España, menos mal. Bueno, Salamanca con Barcelona. Y Atlético de Madrid con el Real Madrid. Partidos interesantes. Vamos a ver si Barcelona gana. Octavos. Anda mal el equipo de... de Xavi. Sí, pero unionista de Salamanca. No, sí. Bueno, puede ser un alcorconazo. Anda mal frente al Real Madrid, pero no sé. No, no, pero en el campeonato también. ¿No han visto en el campeonato lo distante que está de Real Madrid y el Girona? ¿Y el Girona? Sí, si no lo ha ido bien, ahí salen memes constantes de Xavi dando explicaciones que por la luz solar, por el calor, que el pasto, sí. Es meme ya, Xavi, por lo mal que juega su equipo. Vamos a ver si le ganan a Unión... ¿Cómo se llama? Eso. Unionistas de Salamanca. A ver si es que la luz solar ese día está cayendo de buena manera para que gane Barcelona. Sí, porque además, mira, juegan a las 3 y media de la tarde. 3 y media de la tarde. Puede ser un poco temprano para Xavi. Sí, puede ser muy temprano, muy temprano. Meme en redes sociales. Y el otro partido, un clásico de Madrid, como lo dice el Atlético contra el Real. El Atlético siempre va a ser un equipo que pelee, que haga daño, pero lo que está haciendo el Real Madrid es extraordinario, sublime. Yo me voy por los merengues. Bueno, ¿y por qué no vamos a una factores de África también? Ah, me gusta. Ya que estamos, ¿o no? Por ejemplo, sigamos, sí, está la Copa, está la Copa África, sí, me estaba corrigiendo, pero está bien. Está la Copa África, Egipto gana, Costa de Marfil contra Nigeria. Eso es lo que estamos viendo aquí en pantalla. ¿Qué tal? Voy por Egipto y por Costa de Marfil que es el local en esta Copa de África. Sí, comenzala totalmente. Y Costa de Marfil que viene con victoria también, así que buen dato, Nigeria también viene de ganar, así que definirá, definirá, definirá definitivamente. Bueno, vamos a irnos con el juego mejor. No, es que la Copa África genera mucho ruido. Creo que es de Mauritania, ¿Mauritania es el país? Sí. Un delantero que tiene el equipo que dicen que es letal se llama, se llama, lo vi hoy día, AK-47. 47. Así se llama. Nombre. Tremendo. Letal. Es letal. Increíble. Le hace honor a su nombre. Un bombardero. Beto, por favor, acérquese aquí para tirar los dados porque vamos a seguir jugando, vamos a hablar. Ah, ya, ok, ok. En realidad, de Copa del Rey en su decisión. Lo mismo, el dado que, como lo tire, voy a perder. No, mire, tírenlo hacia arriba, tírenlo bien hacia arriba porque esta es definitiva, son tres preguntas. Vamos ahí al... Uno, dos, tres. Cuatro y... Cuatro y... No hay manera. O sea, si gana la primera, ¿estamos? ¿O no? Si gana la... O sea, pero falta... Me dijiste que no querías definir todavía. Pero tú dijiste que definiría. No, te pregunté, ¿querías definir? No, no, que definamos el jueves. No, que definamos el otro martes. Ahora que va ganando quiere definir. No, mejor que definamos el jueves para que pague el riesgo. Está bien, démosle. Vamos entonces con la pregunta para Marcelo Muñoz que tiene una opción más. Esto sobre la Copa del Rey del 2023. Sí. Señor director, la primera pregunta para Marcelo Muñoz. ¿Quién fue campeón en la versión 2023? Real Madrid. Sencilla, pan comido. Papita, papita. Caramelí, un golf. Señor director, la respuesta. Malditos dados. Por supuesto, Real Madrid. Vamos a ver si la tuya es tan fácil o no. No creo. Vamos con la siguiente. Este trío de la victoria. damos las cartas. ¿A qué equipo derrotó en semis el Real Madrid? Derrotó a Barcelona. A ver, Marcelo Díaz, por mantenerte vivo, la respuesta es... ¡Correcta! 4-0 el partido de vuelta. ¿Y el de Ida? Perdí 1-0. ¿Qué? ¿Viste? Está llorando. Se le pegó el don a Rieta. El arrietismo. Hoy no perdió una, Marcelo Díaz. ¿No perdió una? Ni una. Rieta está presente en el cuerpo, Marcelo. Pero tú tampoco. Sí, pero te venís quejando todo el día. El siguiente es para Marcelo Muñoz, para alargar la brecha. O dejarlo con vida para el próximo programa. La que marca la diferencia tiene que ser esta la pregunta más difícil de todas. Tiene que ser muy difícil esta, sí. Pauli, es muy fácil la que está hoy. ¿No? Pero hoy está fácil, tengo que decirte. Vamos con la pregunta, por favor. ¿Cuál es el equipo con más copas en esta competencia? Ay, ay, ay. C, Barcelona. ¿Seguro? Sí. Con 31 títulos. La respuesta es... Correcta para el Barcelona. 31 títulos. 20 para Real Madrid. ¿Cómo sabe eso? No sé. ¿Y sabes cuántas veces salió el segundo? 11. Y el Real Madrid ¿cuántos títulos tiene? 20. No sé, pero el segundo es la Athletic de Bilbao. 23. ¿Viste? ¿Sabía la respuesta, Marcelo Muñoz? ¿Pero estudié? Sabía, estudió. Se la sabía. Bueno, hoy tranquilos porque nadie pierde porque están en su santo. Les voy a dar día libre. Ah, ya. Ok, me soplaron ahora. Les voy a dar día libre. Solo eso. Día libre. Día libre hoy para que no tengan penitencia ni nada por el estilo. Ah, ya, ok. El jueves se matan entre todos sin mi presencia. Ya. Bueno, esto fue... ¿Qué voy a hacer de ti? ¿Por qué no está ahí? Porque tengo asuntos que resolver. ¿Por qué? ¿Resolver? Siempre. ¿Qué tienes que resolver en tu vida? En la playa. Ah, sí, como se ve en la playa. ¿A quién voy a dejar? Miren, voy a traer a alguien que no he traído. No ha venido, ¿no? ¿No ha venido? Sí. ¿Pero va a conducir? Ha venido, ha venido. No, vino, ganó. Entonces me vino a reemplazar a mí. Siempre viene a mí. O sea, yo reemplazo a Meli. Vos me reemplazas a mí. Marcelo reemplaza al Dani. Y Arturo Millán te reemplaza a ti. Ah, Arturito me reemplaza a mí. Yo voy a competir con Arturo Millán. Este año es Rostro Full TNT Sports. Así que lo vamos a tener aquí. En Factor de Victoria. Antes que se haga tan famoso que no quiera venir. Muy fuerte, señor de la noche. Ese día. Sí. No se desordenen. Señores de la noche. No se me desordenen, ¿ok? Pórtense bien. Y día juegue. Recibanlo bien, Arturo Millán. Y día juegue la noche. Verne chico. Qué desastre. Bueno, vámonos. Esto fue Factor de Victoria. Nos paramos, despedimos como corresponde. Quieren sentarse, quieren así, como Pancho por su casa. ¿Cómo qué? Pancho por su casa. Pedro. Bueno, yo digo Pancho porque soy argentina. ¿Qué me importa? Yo digo Pancho. Y si no entendés, bueno, diccionario. Te voy a traer un diccionario de español argentino-chileno. ¿Están cargados? Están cargados. Le dice Magia Negra antes de venir. Bueno, los próximos últimos cuatro capítulos. ¿Quedan cuatro? Quedan cuatro. Este fue el quinto. Quedan cuatro. Lloremos. Edición. Se acaba esta temporada, pero... Hay un premio al final por el que gana, ¿no? Sí, pero no va a ser tuyo igual, así que... Sí, sí, no. ¡Víctor, nos vemos! Esto fue Factor de Victoria. ¡Víctor! Y no, no, amigo, no es ser tuyo. BetWarrior, auspiciador oficial de selecciones chilenas. Presentó Factor de Victoria BetWarrior.